La Taberna del Club de los Viernes por Roberto Granda Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a La Taberna del Club de los Viernes en Onda Lalletana Soy Roberto Granda y empezamos Un programa que tendrá opinión, tertulia, entrevista económica y recomendaciones culturales Nuestros grandes demócratas han aceptado bastante bien los resultados de las elecciones andaluzas Bueno, salvo por el hecho de llamar a movilizarse en las calles, a rodear el parlamento andaluz Y ese tic totalitario tan peligroso como habitual de azuzar a los cafres Que solo necesitan que sus líderes, desde Galapagar, digan arre para que ellos en vista Pero no es de la amenaza violenta que se cierne sobre Andalucía, sobre lo que vamos a hablar hoy Será de otro asunto, también muy interesante, que paso a desgranar en el editorial La Taberna del Club de los Viernes por Roberto Granda Uno se puede sentir orgulloso de muy pocas o muchas cosas en la vida Donde haya sido concebido el Nasciturus no es una de ellas A cada uno le nacen donde pueden y a mí los orgullos locales, regionales o nacionales me traen sin cuidado Son orgullos por delegación y a menudo sirven para camuflar otras carencias Desconfío también de los que agitan demasiado alto las banderas grandes Porque la experiencia nos dice que algo tratan de tapar con ellas Respeto los símbolos, pero no siento ceboción Me gusta ver el amplio espectro de las cosas abarcar más allá para ampliar conocimientos Mi primera y mayor afición ha sido siempre la literatura Y claro, el ensayo histórico es parte de ella Lo que me ha llevado a descubrir una historia nacional Antes incluso de que esto llamado España se conociera como nación Bastante fascinante Llena de escaramuzas, batallas, conquistas, reformas, errores, dictaduras, aventuras, grandezas y miserias Mostrando y definiendo lo que somos No se trata de sentir orgullo, sentir desprecio Es más bien poder disfrutar de ser ecuánime Así uno puede perfectamente apreciar la historia Sin tener que hablar del José Antoniano destino universal O del nada que celebrar Ante el 12 de octubre Como proclaman los tarados, los sectarios y los analfabetos Solo desde el envilecimiento que viene a raíz de una programada ignorancia del pasado Se pueden hacer ciertas afirmaciones Como referirse a genocidio Para hablar de la conquista de América Los países están mirando muchas veces hacia atrás Para saber lo que son Y a menudo intuir lo que serán Vamos a hablar con tres amigos Que aportarán datos y puntos de vista Que seguramente no los habrán oído en el colegio O sí, depende de la edad que tengan Pero es obvio que en el sistema actual se pasa de puntillas sobre la historia Y eso según la comunidad en la que esté educado un chaval Porque hay que ponerse en lo peor Si las competencias dependen de inflamados nacionalismos periféricos Hay nuevos datos y estudios que contradicen la llamada leyenda negra española Y afirman que fue más bien eso, una fantasía elegíaca No se pueden negar las barbaridades cometidas Durante la Inquisición y el resto De feroz represión religiosa a la razón y al progreso Pero ni fue tan abundante como afirman Ni más atroz que en otros países del entorno Cuya crueldad, además, fue infinitamente superior Cuando se trató de conquistar y someter otros territorios Mientras algunos se crean un pasado A su medida De glorias eternas y reconquistas simplificadas Y otros, ya a la tremenda Reniegan de una historia que ignoran Vamos a intentar acercarnos a la verdad Sobre las mentiras de la leyenda negra En la tertulia Estoy con tres amigos en la taberna El otro día, Teresa Rodríguez Esa maravilla de la naturaleza a nivel intelectual Puso en su cuenta de la red social Instagram Una foto cocinando Y afirmó que le habían quedado unas croquetas antifascistas Nosotros, que tenemos sentido del humor y comprensión Hasta con estas pobres gentes que además se han quedado sin poltrona en Andalucía Vamos a tomarnos unas cañas antifascistas Antipopulistas y antitontos del bote Israel Cabrera, más conocido en Twitter como Absolutexe Que además tuvo un episodio de censura progre Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches Patricia Malagón, que es periodista y está aquí con nosotros de nuevo Hola Patricia Buenas noches, buenas noches Y Diego de la Llave, estudiante y futura promesa también del Club de los Viernes Hola Diego Muy buenas noches a todos Es un placer estar aquí Es tu primera vez en la taberna, ¿verdad Diego? Sí, es mi primera vez Y estoy muy contento de poder ayudar a defender las ideas de la libertad y del gobierno limitado Bueno Ya tenemos quien paga la ronda Israel, vamos a empezar contigo Si te parece ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal como país para que tengamos tanta mala prensa a nivel histórico Incluso desde nuestras propias fronteras? Bueno, lo que ha pasado es lo que sucede siempre Que potencias extranjeras, viendo el poder que acumulaba España Pues se dedicaron a difamarnos Con bastante éxito, por cierto Y en aquellos países donde la imprenta estaba más establecida y había mayor número de ellas Pues todo este tipo de falsa leyenda y las historias que se iban inventando Acerca de la Inquisición Pues triunfaron como la espuma Es lo de siempre Tienes miedo a tu enemigo y un modo muy bueno pues es difamarlo La imperiofobia La imperiofobia Claro, los imperios emergentes siempre hay que darles caña Aunque sea con propaganda falsa Patricia, cuéntame tus impresiones Bueno, yo creo que la imperiofobia sale del odio a España Que yo creo que en la propia España es presente Y está presente a lo largo de la historia No es algo nuevo Ha estado presente siempre Yo creo que ese odio nace pues del desconocimiento Del no conocer bien la historia Y del no conocer pues por ejemplo Como fue en la conquista de América O los episodios de la Inquisición Porque cuando uno conoce la historia de Europa Y puede comparar Se da cuenta que para nada La imagen que se vende de España Es la que es la real Entonces yo creo que es puro desconocimiento también Al final es propaganda El no contrastar los datos Y bueno, ellos dicen Nada que celebrar Genocidio Todos estos mensajes a golpe de tuit Y al final pues es lo que cala Es lo que se queda la gente Con los 280 caracteres Y ya está Nadie se va a contrastar Nadie se va a mirar los datos Ni si son ciertos Si son falsos Si la Inquisición fue tan sanguinaria Si la conquista de América Fue tan sanguinaria Como se dicen Y absolutamente nada O sea, es todo Puro artificio No queremos quedarnos Con los titulares A base de tuit Así que Diego de la llave Danos algo Que no sea simplemente un tuit Yo creo que aparte de lo que ha mencionado Israel De ese odio hacia España Por ser un imperio Eso es una constante Que se da en toda la historia Las leyendas negras contra los imperios Empiezan con Alejandro Magno Y continúan con Roma Y también con España Y lo que le pasa a España Es que no es capaz de responder A todas esas mentiras A esos mantras Que sus enemigos Propagandísticamente Y la verdad es que era inteligente Para lo que es La lucha cultural Entre el protestantismo Y el catolicismo Lo que hace España Es no responder A esos panfletos A esa propaganda Si, por ejemplo Los Países Bajos Sacaban un libro Hablando de lo tremenda Que era la Santa Inquisición Pues España En vez de usar A esos intelectuales Que tenía Para responder Diciendo Científicamente Y usando datos Que lo que afirmaban Los holandeses Era mentira Y que las persecuciones Que se estaban dando allí Eran aún peores Si España hubiese hecho eso Pues lo que hubiese sucedido Sin ninguna duda Es que esa imagen Tan negativa de España No sería Y también No tenemos que olvidar Que a partir del siglo XIX En España Se difunde La llamada Historiografía WI Que es una historiografía Que lo que intenta Es justificar La realidad Del imperio británico Es una historiografía Que culmina Con el imperio británico Entonces, claro Se crea Una narrativa Un relato Que es totalmente Desfavorable Hacia el imperio español Y que Crea una imagen De España De oscurantismo De esclavitud Hacia los indios Y de Y de atraso Con respecto A los países Del norte de Europa Además Todos los imperios Han tenido Su parte negativa Y su parte positiva Sus atrocidades Y sus eurocidades Pero Israel ¿Tú crees que tenemos Complejos históricos Como nación? Pues yo Diría que sí En cualquier País del mundo Las gestas De De gente Como Blas de Lezo O Pizarro Automáticamente Tendrían Veinte o treinta Películas diferentes Y aquí en España Hasta hace poco No teníamos Una estatua decente De Blas de Lezo Sin embargo En Cartagena De Indias Le tienen como A un héroe Que es lo que fue Entonces nosotros Sí que tenemos Esa Esa imagen Pero al final Es por desconocimiento De los datos O sea Para que os hagáis A la idea La parte de la inquisición Que en España Llegó bastante más tarde Que a otras partes De Europa Los archivos Que están completos Creo que recordar Como desde el Mil quinientos Y algo Al mil setecientos Hubo como Cuarenta y cinco mil Procesos Por herejía O sea Que pasaron Por los tribunales De la inquisición De esos Cuarenta y cinco mil Procesos Me parece que hubo Como mil trescientas Condenas Para que os hagáis A la idea Solamente en ese Periodo más o menos Se mataron Como A veinticinco mil Mujeres Acusadas De brujería En Alemania En España Brujas Se condenó A trescientas Nada más O sea Para que os hagáis A la idea De cómo La distorsión Y el desconocimiento De los datos Nos ha llevado A esta situación Sí, pero se está De nuevo intentando Dar la vuelta El relato histórico Gracias a historiadores Modernos Que están diciendo Oiga, es que los datos No son como nos han contado Y afortunadamente Ahora parece que Estamos empezando A leer y a escuchar La otra parte de la historia Hacemos una pequeña pausa Y volvemos con Patricia La taberna del club De los viernes Por Roberto Granda Bueno Estamos de vuelta En la tertulia Decía Israel Que no sabemos Sacar partido A nuestras victorias Incluso los americanos Sacan partido A sus derrotas Pensar en el álamo Ellos perdieron Contra los mexicanos Le dan la vuelta Y construyes Un relato Heroico Y una película Con John Wayne Richard Whitman Y todos Los fastos Y fábulas Patricia Tenemos complejos Históricos ¿Por qué Cuál es la solución Aparte imagino Que la educación Hombre, claro Que los tenemos Porque de ahí Que cuaje Entre nosotros mismos La leyenda negra Y somos Ahora a día de hoy Los que más fomentamos Esta leyenda negra Siguiendo Lo que ha dicho Israel De los datos Simplemente En España En el periodo más sanguinario De la Inquisición Que fue Bajo Torquemada Se condenaron La muerte A dos mil personas Para hacernos una idea Solamente en la noche De San Bartolomé En París Por orden del rey francés Se asesinaron A tres mil protestantes O sea En solo una noche Ya simplemente En Francia Se superó El periodo más sanguinario De la Inquisición Española Entonces Simplemente esto Ya te habla De los complejos Que tenemos Y en cuanto a los héroes Está claro No se ensalzan Las figuras Como se deberían De ensalzar Tuve un ápice De esperanza Yo Cuando salió La serie de Isabel Porque la verdad Estuvo bien tratada La figura Y ojalá Se hiciera así Con más personajes Que hemos tenido Pues dignos De recordar A lo largo De nuestra historia Diego ¿Crees Que bueno Que deberíamos hacer Una revisión histórica Más allá De prejuicios Y de estereotipos? Se está haciendo Por suerte Se está haciendo Lo que pasa Es que Por desgracia No llega a gran público Salvo en casos Como los de María Elvira Rocavarea O los de Iván Vélez Que no son historiadores En sí Todo hay que decirlo Son Investigadores independientes De Iván Vélez Es arquitecto Y María Vía Rocavarea Profesora de lengua Castellana Si no me equivoco En un instituto De Málaga Pero por gusto Por la verdad Pues lo están haciendo Eso no quita Que haya historiadores También Que se estén dedicando A desmontar Toda la leyenda negra Pero el problema Es que claro La mayoría De los historiadores A menos lo que yo veo No están Por la labor Ellos Yo comprendo Que cuando tú Te has sacado El título de historia Y te han dado Ciertos conocimientos Sobre el Imperio Español Y ahora te dicen Que todo eso Estaba tergiversado Pues yo entiendo Que no quieras Asimilarlo Y aparte Es que irte Al archivo Y bueno Y corroborar datos Y ver que Que la historia De España Desde el siglo XIX Bueno La que se ha escrito Desde el siglo XIX Perdón Es una farsa Totalmente negro Legendaria Pues claro Yo entiendo Que es difícil Pero por suerte Hay historiadores Que le están intentando Dar la vuelta a esto Y lo que yo creo Que hay que hacer ahora Es poder entrar En el gran público Porque entre historiadores serios Sobre todo De la edad moderna Que es la época Que acaece Y que se corresponde Con el imperio español Pues un historiador serio No cuestiona Los datos que habéis dicho Que son totalmente ciertos Sobre la Inquisición Y sobre la disparidad Numérica De muertes Entre Entre el norte de Europa Y el sur de Europa Dando igual Que sean católicos Y protestantes Es decir Tantas brujas Se quemaron En la Baviera católica Como en En la Brandenburgo protestante Pero lo que hay que hacer Creo yo Es poder llegar A los libros de texto Y para eso Se necesita Una ley de educación Que sin complejo alguno Cuente La historia de España Con sus luces Y sus sombras Pero sintiéndonos Orgullosos de ella Como pueden hacer En Estados Unidos Como pueden hacer En Inglaterra No hay que seguir El modelo francés Por decirlo así De sentirse culpable De todo La historia humana Es la lucha De enfrentamientos Tanto políticos Como bélicos Entonces No nos podemos Sentir culpables De una atrocidad Que pudiese hacer Cierto conquistador En En Estados Unidos Hace seis siglos Y además Uno de los errores frecuentes Y que repetimos Es juzgar Hechos del pasado Hechos En su contexto Con los ojos Del presente Y con nuestra visión De bueno Cómo es posible Que esto haya ocurrido Pues evidentemente Porque ahora estamos En el siglo XXI Y antes Era el momento que era Y en fin Es imposible Poder juzgar Los hechos Si no nos ponemos En esa situación Vamos a hacer La segunda Pausa De la tertulia Y volvemos con Israel Y vamos a hablar Un poco De la conquista de América Bueno Estamos de vuelta Israel Sigues conmigo ¿Verdad? Sí Aquí seguimos Bueno ¿Cómo es posible Que los ingleses Los anglosajones Llegan a Norteamérica Arrasan con todo Imponen su cultura Dejan América sin indios Los condenan A reservas Totalmente Minoritarias El español llega Bueno Más o menos Se mezcla Crea universidades Escuelas Está con las indias En el sentido Que crean criollos Imponen una cultura Pero también Dejan un legado Y sin embargo Nosotros Tenemos aquí A nuestros Bueno A nuestros Progres A nuestros Descerebraos Que hablan De que no hay nada Que celebrar De que de genocidio Etcétera ¿Cómo es posible Que exista este mantra Y esta total Falta de información Veraz? Pues Vuelvo a lo mismo De antes Total y absoluto Desconocimiento Para que os hagáis A la idea Pedro de Córdoba Que fue El primer inquisidor De América En 1511 A través de Uno de sus dominicos Creo recordar Que era Antonio Montesinos Hizo una arenga Delante del virrey Diego de Colón Y de todos los comendadores Donde decía Cosas del tipo No entendéis Que estos Vuestros esclavos Tienen ánimas racionales Que estáis obligados A amarlos Como a vosotros mismos Que tienen que conocer A su Dios Que sean bautizados Estos no son hombres Y termina su arenga Diciendo Tener por cierto Que en esto que estáis No os podéis salvar Más que un moro O un turco Que carece Ni no tienen la fe En Jesucristo O sea En aquel entonces Un representante De la iglesia Le estaba diciendo A los comendadores Le estaba diciendo Al virrey Que es que No tenía más salvación Que un moro O sea Con el miedo Que se tenía la iglesia En aquel entonces Y ahí se pusieron Las bases Para lo que más tarde Serían las leyes De protección A los indios Que después Os puedo empezar A decir con calma Todo lo que Las garantías Y derechos Y cómo se les liberó De ser esclavos En los tratados Y todo esto Por un inquisidor Efectivamente Se les dio Un reconocimiento Y unos derechos A los indígenas Que pocos imperios Dieron a sus países A sus territorios conquistados Patricia Bueno pues Yo sobre todo Siguiendo la comparativa De la conquista De Inglaterra En el norte de América Y de España En el sur Y en el centro de América Pues Se ve muy claro Hay que entender Las dos mentalidades A la hora de conquistar Inglaterra llega allí Impone Arrasa Con un país E impone su cultura Impone su idioma E impone todo No quieren No quieren cuentas con nadie Por así decir España La mentalidad Que se tiene en ese momento Porque además Quien empezó Todo Es Isabel la Católica Pues La mentalidad Que se tenía Era la de Conseguir almas Para Para la religión cristiana Era la de Cristianizar Cristianizar Sudamérica La de Integrar Integrar A todos esos indígenas En En la cultura Y en Y en la religión Cristiana O sea Quiero decir Que son dos mentalidades Totalmente distintas Y de ahí Es como hay que entender Cómo se conquista Una parte de América Y cómo se conquista La otra De hecho Cuando llegan Los primeros Los primeros indígenas A España Que se los llevan a ver A los reis católicos Para que conozcan A sus nuevos súbditos Lo primero que Que hace La Que hace Isabel la Católica Es oponerse A que A que sean tratados Como esclavos Entonces Creo que Esto merece Un reconocimiento Y no se da El reconocimiento Que Que merecería Esto tener En la historia Diego Bueno Yo me atrevería A decir Que el Imperio Español Es el imperio más benigno De la historia Ni siquiera El Imperio Romano Se atrevió A conceder La ciudadanía A todos los que vivían Bajo su amparo Más o menos Hasta La época de Caracala Es decir Ya Quedaba Poco Para que El Imperio Occidental Cayese Y España Lo que hizo Es seguir El modelo Imperial Romano Civilizador Y en el caso Español Evangelizador Que consiste En llevar A la tierra Conquistada La metrópoli Lo que se hizo En México Lo que se hizo En Perú Lo que se hizo En el Río de la Plata Lo que se hizo En Colombia Fue intentar copiar Los parámetros De organización Política y social Que se estaban dando En España Las ciudades Seguían un modelo Totalmente renacentista Acorde con lo que Se estaba haciendo En España Era igual de súbdito Un indio Que vivía En Acapulco Que un comerciante Sevillano No tenía Ninguna diferencia Legal Eso no quiere decir Que en ciertos casos Se cometiesen Tropelías Hay que entender Que las distancias No son como ahora Y que era complicado Cumplir la ley Que viene de la metrópoli Pero Exacto Y la mentalidad Era la de ahora Por supuesto Israel Puedes dar Algunos de los datos Que nos comentabas Pero de forma muy breve Porque claro El tiempo que tenemos Es reducido Muy rapidito Cuando nos hablan Nos acusan Del espolio Que hicimos allí Y yo quiero recordar Que aquello Eran grandes ciudades Pero no eran las ciudades En las que se convirtieron Tras el paso Los españoles En 1538 En Santo Domingo Se crea la primera universidad De América Hasta el 1600 y pico Que en 1640 O algo así No se crea la universidad La primera universidad inglesa Por decirlo de algún modo Que es la de Harvard Pero es que en todo ese periodo España abre en toda Sudamérica Hasta 1624 Pues como 10 o 12 universidades Muchas de las cuales Siguen funcionando a día de hoy O sea Se preocuparon tanto Los reyes de España Por las circunstancias De los indios Que os voy a dar un dato Que os va a sorprender mucho Felipe II En 1593 1593 Quedaros con la fecha En su orden sexta Dice que los obreros Trabajarán 8 horas cada día 4 por la mañana Y 4 por la tarde Repartidas como más convenidas No los sindicatos No el Partido Socialista No 1593 Felipe II En su orden sexta Del libro tercero Título cuarto Dedicado a las fábricas Y las fortificaciones O sea Para que veáis Cómo nos preocupábamos De los ciudadanos Que estaban allí viviendo Porque eran ciudadanos De igual rango Que los españoles Es más Estaba prohibido llevarlos Si no era por propia voluntad O por casamiento A la península Y en caso de que Algunos hubieran llegado A la península La Real Casa de Contratación De Sevilla Les pagaba el billete De vuelta A sus tierras O sea Hasta ese punto Les teníamos en buena consideración Israel Pues muchas gracias Por estar en la taberna De nuevo Y esperamos Que no te vuelvan A cerrar la cuenta Las hordas De lo políticamente correcto Y de la libertad de expresión Entiéndase la ironía Entiéndase No, no No hay problema La verdad que estoy muy tranquilo Llevo dos meses Sin usar Twitter Y estoy relajado Es lo mejor Desconectar a veces Patricia Te doy minuto y medio Y después te despido De la taberna Claro Vale Pues No, pues La verdad que es muy interesante Abordar este tema Porque Porque se toca poco En los medios grandes No aparece Y es un Es un debate Que no está Sobre la agenda De los medios Que se suele decir Y tampoco Sobre la agenda De una reforma A la educación Ni nada Si al final Quiere acercarse A la historia De España Tiene que hacerlo Por su cuenta Y riesgo Porque básicamente Pues Lo que te cuentan En el colegio O en la escuela Pues eso Digamos que Toca toda esta parte Con puntillas Muy por encima Claro Yo lo que recuerdo Que di ya En los últimos En el bachillerato Fueron casi todo El siglo XIX y XX Y todo el primer año Dedicado En exclusiva Al exterior de España Entonces Estas partes Apenas se tocan Se tocan en la ESO Y muy superficialmente Entonces Dan todavía Más 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 oportunidad A que todas estas mentiras Y estas leyendas negras Pues cuajen Pues calen Muchas gracias Patricia Por estar aquí Esta cerveza Dijo Diego Que la dejaba Pagada a él Diego Muchas gracias A ti Diego Minuto y medio también Y te despido De la taberna Yo únicamente Quería decir dos cosas Antes de irme La primera Que Por ejemplo Yéndonos a nuestro vecino Portugués La primera universidad Que se crea En Brasil Es en el siglo XIX Cuando Brasil Se independiza Y eso Se corresponde A que el imperio portugués Tampoco era igual Que el español Porque era un imperio Talasocrático Que en gran medida Se copiaba Del inglés Y es un símil Entre Roma y Cartago Portugal sería Cartago Ese imperio Que solo busca La bonanza comercial Para sus intereses Y el imperio Y Roma sería España O España sería Roma Ya que busca Civilizar Y expandir La metrópoli Y me quería despedir También Haciendo alusión A la constitución De 1812 Y a la definición Que daban allí De lo que es La nación española Y se refleja Perfectamente La igualdad Ante la ley Y la igualdad De trato Que se daba A todos los Habitantes del imperio Dice así La nación española Es la reunión De los españoles De ambos hemisferios Es decir Tan español Es alguien que vive En Buenos Aires Como alguien que vive En Santa Fe Pues un Precioso cierre Sí Un segundín A esto que acaba De decir Diego En 1550 El emperador Don Carlos Firmó una ley Que decía Era la ley quinta Creo recordar Que los indios De Brasil Sean libres En las indias O sea Estábamos obligados Los españoles A ayudar A que los indios De Brasil Pasaran a nuestros Territorios Y allí Fueran libres O sea Para que os hagáis La idea Muchas gracias A los tres Os tengo que despedir Porque tengo A Diego Barceló Esperando Para la entrevista Económica Así que os agradezco Mucho Que hayáis estado Aquí conmigo Un placer Como siempre El placer es mío Bien Pues vamos Con una canción Y enseguida Volvemos Con la entrevista Económica No se vayan La taberna Del club De los viernes Por Roberto Granda Ya estamos de vuelta Estoy con Diego Barceló Para hablar de un tema Que ha salido En algunos medios Pero no en los generalistas Ni en los telediarios habituales Así que vamos a intentar Aclarar Qué fue exactamente El jueves negro Del 10 de enero Ya que hay una información Que recorre Como un fantasma España Que dice que ese jueves Hubo un récord histórico De despidos A raíz de la subida Del salario mínimo Interprofesional Diego Barceló Bienvenido de nuevo A la taberna ¿Qué tal Roberto? Muchas gracias ¿Qué nos puedes decir Entonces De estas informaciones Que manejamos? A ver Digamos Yo creo que Me parece Muy precipitado Derivar Los despidos Anunciados Por Vodafone Y otras empresas En España A la subida Del salario mínimo ¿Por qué? Porque Para empezar Las grandes empresas Por ejemplo Mercadona Que firmó Su propio Convenio colectivo Hace poco Pero también Otras empresas De distribución Y grandes empresas En general No están afectadas Por la subida Del salario mínimo Porque todos Sus trabajadores Ganan más De 900 euros Por mes En el caso De Mercadona Creo que son 1300 euros Por mes Por lo tanto No están afectados Entonces Eso Es una Que Digamos Es una Bueno Se puede ver De manera buena o mala ¿Por qué? Porque esos despidos Se producen Insisto A pesar de no estar Afectados Por el salario mínimo Entonces El jueves negro Del que hablan Algunos medios económicos No ha tenido relación Con la aprobación Del SMI No Yo no 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 porque El que va a estar afectado Por esta subida Absolutamente irresponsable Del salario mínimo Porque Hay que recordar Un principio económico Elemental Los salarios Dependen De la productividad Y la productividad No puede aumentar De un mes al otro Un 22% Ni siquiera De un año al otro Ni siquiera En cinco años Puede aumentar Es muy difícil Que aumenten Un 22% Entonces El que va a sufrir Esto Van a ser Por un lado Los pequeños talleres Autónomos Que tienen uno Dos empleados Donde se van a ver En la tesitura De despedir a alguno O de Pagarles Una parte En negro A los dos Hacer trabajo De media jornada Y arreglar El resto En negro Y así poder Sobrevivir Eso es una alternativa Pero también Se va a cometer En las empresas Incluso pequeñas Con 10, 15, 20 Trabajadores Una gran injusticia Porque Ahora Había una persona Que ganaba 800 Y otra que ganaba Por ejemplo 950 Pues ahora La de 800 Pasa a 900 Y el de 950 Que se queda igual Por lo tanto Va a haber Un agravio también En toda la pirámide Que se achata Entonces Es más difícil Distinguir Los merecimientos De unos y otros Y todo eso Al final Redunde en un mal Funcionamiento De las empresas Entonces El gobierno De Pedro Sánchez Para aprobar Esto No ha tenido en cuenta Los agentes económicos Según tu criterio Es una responsabilidad Bueno Es que Si tuviéramos en cuenta Los agentes económicos No tendría que haber salario mínimo El salario mínimo Es un arma De destrucción masiva Es un arma De destrucción De empleos Es un arma De destrucción De inversiones En poder De los políticos Y que Que llevan Al máximo Su responsabilidad Cuando empiezan A negociar Los presupuestos Entonces Uno pide El otro Entrega Y la realidad Es que El papel Lo aguanta todo Los socialistas De todos los partidos Se pueden poner de acuerdo En aumentar el salario mínimo A dos mil euros ¿Por qué no? Tres mil Lo que sea Otra cosa Es la realidad Entonces Los supuestos Trabajadores Que van a ser beneficiados En realidad Están perjudicados Y tengo un ejemplo Vinculado con esto Real De una persona Que Una familia Que quiso contratar En blanco A una empleada Del hogar Y la empleada Asegurada Y todo Y la empleada Del hogar Le dijo No Si eso es asegurada No me conviene Es que es curioso Como en este país Claro Cuando hablamos de trabajo Y de contratos Hay que diferenciar Entre blanco Y negro Es decir Hay tanta economía sumergida Que no sabe Por dónde va a salir La empleada del hogar Que es trabajo No cualificado Probablemente se tratara De una persona Sin estudios Y tiene la posibilidad De cotizar Rechaza el contrato Porque no Le conviene Trabajar en blanco Entonces Los supuestos Beneficiados A los que se refieren Los socialistas Son los más perjudicados Porque esa mujer Algún día Se va a tener que jubilar Y no va a tener nada ¿Y por qué no va a tener nada? Porque supuestamente Los socialistas De hoy La quieren proteger Entonces A lo mejor La empleada del hogar De Echenique Le estamos criticando Mucho a Echenique Y a lo mejor Ella quería trabajar En negro A saber A saber Bueno Entonces Lo otro que iba a decir Con el tema De los despidos Es que tampoco Digamos Evidentemente Una noticia Que dice Tal empresa Reduce un 25% De su plantilla En España Es una noticia Importante Pero La economía Una economía dinámica Es siempre Destrucción Y creación de empleo Entonces Eso no nos tiene que No nos tiene que asustar Hoy Trabaja en España La mitad de gente En la construcción Que hace 10 años Pero trabaja Un 10% más En el sector De información Y comunicaciones Por ejemplo Trabaja más gente En comercio Y hostelería Trabaja más gente En servicios culturales Bueno Y por supuesto En el sector público Bueno Dependiendo De algunos sectores Segmento En el sector público También Diego Y la reducción De la gente Que trabaja En la construcción ¿Pudo tener algo que ver Con que estallara Esa famosa Burbuja inmobiliaria? Bueno A ver La burbuja La burbuja fue Una Consecuencia De la acción Temeraria Irresponsable Irresponsable De Zapatero Y sus ministros Solves Que ellos Comenzaron Desde el día Que llegaron No solo también Aumentaron el salario mínimo Sino que empezaron A aumentar El gasto público Por encima De lo que crecía La economía En una economía Que ya venía creciendo Al 4% Entonces Lo que hicieron Fue Tensionar la economía Generando Una inflación Permanentemente Superior A la de la eurozona Y al mismo tiempo Llegamos a tener El segundo déficit Exterior Más grande Del mundo Que son todas Consecuencias De una burbuja De demanda Y reventó Como revientan Todas Todas las burbujas Lo que pasa Que en España Tuvimos una crisis Más fuerte Que en los países De nuestro entorno Porque acá tuvimos Dos crisis La crisis internacional Que existió Y fue básicamente En el 2009 2010 Y la crisis Made in Spain De Zapatero y Solves Diego ¿Sabes que hay unas noticias Que son más o menos De última hora De esta misma semana Que se espera Una subida masiva De impuestos Esto claro Viniendo de un gobierno Socialista Nos lo podríamos esperar También subió Los impuestos Del PP Parece que esto No tiene fin Que nos van a seguir Sangrando a impuestos Y cada vez más Bueno También hay que decir Una cosa El PP O sea Rajoy en el 2011 Subió El IRPF Y en el 2012 El IVA Porque tenía que apagar El incendio Que le había dejado Zapatero Luego en el 2015 Bajó dos veces El IRPF Luego también bajó Sociedades Esta gente En cambio Los socialistas Disfrutan aumentando Impuestos Yo creo que Se arrajó Porque no le quedó Alternativa Podemos discutir Si era lo mejor Pero por lo menos Tenía un pase Lo de Los socialistas No tiene ningún pase Porque Es sectarismo puro Es Ellos Les gusta Sangrar al contribuyente Y por supuesto Las consecuencias Van a ser siempre Las mismas Si tú Subes los impuestos Pues la competitividad De la economía Se reduce Y en una economía Donde la productividad Crece de manera Digamos Mortecina Y además Aumentan los costes Por el salario mínimo Pues las consecuencias No pueden ser buenas Sin duda Otro debate Que podríamos abordar También En siguientes tabernas Es la subida de impuestos Que es escandalosa Es O está pensada Para sufragar Los apoyos catalanes A Sánchez Ya que bueno De alguna manera Hay que costear todo eso Exacto Si esa es la parte La parte más Indignante Digamos Incluso inmoral De todo esto Pero Lo que a mí me da Esperanza Es Son dos cosas Por un lado Que Y lo principal Es que la gente No es tonta Entonces la gente Va tomando nota De todo esto Incluso los propios Socialistas Porque Un votante socialista Cuando vaya a la gasolinera Y El litro de Diecel Le subió Tres o cuatro céntimos Por litro Porque Lo dijo su presidente Muchas gracias No le va a hacer La gente Va a tomar nota Y Y entonces Por intentar ser positivo Los principios Liberales Que incluso ahora Ya son Por dirigentes Como Pablo Casado O Santiago Abascal Son abiertamente Defensores De principios liberales Eso puede dar Una Bueno Un renacer O un refuerzo De nuestras ideas Entonces eso Desde ese punto de vista Puede ser positivo Bien Diego Pues Muchas gracias Por estar aquí En la taberna Tomando algo Y contaremos contigo En próximas ediciones De este bar Fantástico Muchísimas gracias Roberto Un abrazo Diego Y nosotros Volvemos Tras una pausa Con las recomendaciones culturales La taberna del club De los viernes Por Roberto Granda Muy cerca ya De clausurar Una taberna más Aprovecho que Se han ido Los tertulianos Los parroquianos Los tabernarios Y tomo la iniciativa Para hablar Plácidamente Tranquilo Si en otra taberna Diserté Sobre Leonard Cohen Cuya pérdida Ha dejado Tan inmenso vacío Vamos a aprovechar Los grandes Que aún siguen vivos Hoy Rendiré mi modesto homenaje A uno de ellos Uno de los incontestables Porque A través De las calles de fuego De New Jersey Bruce Springsteen Canta desde sus inicios Al deseo de escapar De emprender Un viaje en compañía De una maleta Una mujer Una ilusión La U Street Band Y su líder Representan La carretera Las afueras de la ciudad Los Cadillac Las promesas por cumplir La radio que suena Con una vieja canción De los 50 Porque es la fuerza Springsteen Es el sentimiento Del rock and roll El coraje El poderío La capacidad creativa El estilo americano Que reivindica La vida genuina El quebrar De las fronteras Los ideales heroicos La mirada Del solitario El amor De un noctámbulo Hacia un país Que ama Pero que no comprende El despertar De los sentidos La ruptura Con la rutina Creado Para deleitarse Con sus temas Si conoces Las canciones Y sabes Que ella es única Si estás en el túnel Del amor En la supervivencia Resignada por las malas tierras Nacido para correr Sobre esa carretera Del trueno Sobre el espíritu En la noche Para entrar En la habitación De Candy Con tu brillante disfraz Y así nunca aceptar La rendición Mientras permanezcas Bailando en la oscuridad Su música Evoca El aroma De un whisky Con hielo En una taberna Entera de madera Como esta Su música Huele a asfalto A gasolina Imagina unos pantalones Tejanos bajo el sol En una parada En un bar Para transportistas Botas que se manchan Con el polvo De una nación Descontenta Con su destino De días de gloria Contemplados Desde una visión Desencantada Su música Incita a enamorarse Y a salir a la madrugada Mientras dure la juventud A perseguir un sueño A brincar Frente a un espejo Imaginando Que tienes una guitarra Entre las manos La banda Es la profesionalidad Del rock Y las generaciones Cambian Y envejecen con ella En sus largos años De carrera Viajando por la leyenda De la música Desde los años setenta Ha creado Su propio bastión De incondicionales Que recorren kilómetros En cada gira Porque Springsteen Sobre el escenario Es pura entrega El espectáculo El momento místico De una melodía El poderío Las dotes expresivas El carisma Sin pose Que denota Autenticidad Donde Bruce Es siempre Casi uno más Generoso Con su público Como generosa La magia Que envuelve su show Por algo Es el jefe Y yo Como jefe precario De esta taberna Doy el cierre Al programa De hoy Recojo Los últimos bártulos Limpio el cañero Y me voy Hasta la próxima semana Si ustedes quieren Hasta luego La taberna del club De los viernes Por Roberto Granda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!